Bienvenidos a todos a Vampire Survivors Un jueguito que no habéis visto jugar a nadie todavía Porque soy una persona super innovadora Así que nada, vamos a comenzar Solo tenemos un personaje No he jugado, pero sí que lo he visto jugar Así que sé que va como el de ayer Hostia Pero va recto Hostia, hostia ¿Dónde pega? ¿A donde yo señale o solo va a derecha e izquierda? Hostia, este es más complicado el de ayer, ¿no? Aquí hay mucha gente Ay, Dios mío ¿Dónde mira mi personaje, no? Ala, ala De gratis Vale, dispara al enemigo más cercano Dispara en proyectil más casa, gran daño Las hachas Uh, mierda, que no puedo pasar No sabía que no podía pasar por ahí Buah, estoy muertísima, ¿no? Pero muertísima Uy, tío mío Buah, ya me están encerrando Uy, digo, ¿aquello qué es? Uy, 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 uy ¿Y estos zombies? Ah, vale Pero porque hay zombies Necesito Esto Te protege del daño al estar activo Dispara al enemigo más cercano No lo sé Dispara un proyectil más Ah, vale, eso sí Uh, mola, mola, eso mola Ahora para los dos lados Vale, vale Necesito vida Hostia, hostia Ese murciélago tiene el fondo ahí Y tonáis ¿Escucháis la música muy alta o la escucháis bien? Porque yo la escucho bien Pero comparado con mi voz Pues no lo sé Uy, uy, uy Uy, dinero ¿Qué ha sido eso? What the fuck? ¿Pero por qué viene tanta gente por ahí? Dios, Dios, Dios Gua Me matan Se lanza rápidamente hacia donde estés mirando Aumenta el daño más Y no sé a qué darle Pero me van a matar todos esos murciélagos Eh, yo qué sé Guau El cuchillo que es eso que sale por ahí volando ¿No? Ay, Dios Uy, mierda Buah, me falta lo más grande en vida Ay, no Voy a morir Voy a morir Uy, Dios Hijos de Me falta mucha vida ya, eh Uh, 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 uh Que tiene una Va a tirarme la jabalina esa ¿Esto qué es? ¿Dinero? Anda Y una de vida no me van a dar, ¿no? Así por los jajas Oh, llego, llego, llego Oh, más vida Vale Disparan, reducen El daño recibido Entiendo En uno Aumenta el daño Retaliatorio Y no sé qué es En un 10% El proyectil Me gustan las hachas Oh, eso es comida Ese pollo Me va Hostia Me va Me va a regenerar Me hace falta, eh Nivel 5 ¿Cuántos niveles hay? Me da como Uh, nice 30 Uy, uy, uy Hay mapa En plan Que yo puedo abrir el mapa Uh, me van a dar Verdad Uh Genera zonas de daño Agua sagrada Dispara un proyectil más ¿Qué es el agua sagrada? Hostia Ahí hay vida Necesito esa vida Necesito esa vida ¿Y estos fantasmas, loco? What ¿Eso es el agua sagrada? Cae random A pensar que era algo Mío Ah, coño Pues pega, eh Ahí, ahí Mierda que están ahí No necesito esa vida, eh El dinero es para cuando Acabe la runa Entiendo, ¿no? Ay, ay, ay Dios Estoy aguantando mucho, eh También os digo Yo a estas alturas Pensaba que ya habría muerto No sé si es que estoy Teniendo suerte O Dame el pollo Oh, oh, oh ¿Y eso? Mierda Me han encerrado, ¿no? ¿Puedo pasar? Puedo pasar Vale What ¿Y esas mantis religiosas? Eh Se han ido Las plantas Oh Hay un Un cofre O sea Esos bichos Aguantan mucho 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 Uy Oh, no llegó Vale Dispara al enemigo Más cercano Más, más Aumenta el daño De las hachas Claro que sí Ah, que no le he dado ¿Cómo pillo el cofre? ¿Cómo pillo el cofre? ¿No es pasando por delante Y ya está? Te tienes que acercar Pero si ya me he acercado He estado casi encima Dispara al enemigo Aumenta el daño Base Dispara Los cuchillos Que también los tengo Dispara dos cuchillos Vale Me gustan las hachas Me estoy encerrando Porque soy subnormal ¡Oh! Dios Me ha matado Casi ¿Dónde estaba el cofre? Ah, me señala Vale Dios Esto para solo, ¿no? Más agua Eso es agua bendita ¿De esa? ¿Ahora qué? ¿Cómo continúo? ¿Qué tengo que hacer? Dispara en prometitín más Vale Necesito comida Ya Hostia 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 Estoy muertísima What the fuck ¿Pero por qué? What the fuck ¿Pero y esto? Estoy muerta Necesito vida ¿Alguien ha visto vida En algún lado? Pero, pero, pero Vamos a ver Dejar de rodearme Hijos de la gran fruta Hay un cofre No Pero yo no llego Al cofre Ni de broma No llego yo Hostia 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 Pero, what? ¿Cómo me ha dado? Pero si no se me ve la vida ya Mierda No sé a dónde voy Oigo Buah Hasta aquí So close No, 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 no Quita Fuera Apártate de mi vista Oh Dios Caderitas Madre mía Me estoy yendo a parla Quiero volver Nadie se va a morir Y me va a dar un pollo Me da ya Otro cofre ¿Sabes? En serio Me baiteas con el cofre Qué tensión A estos que me da Tres cosas ¿No? Vale Me da las tres O tengo que elegir Aumenta el daño básico En 5% No, no Espera, ¿cómo? ¿No me da las tres cosas? Joder, casi me muero Por esperar las otras dos Guau O sea Guau Todo tiene colisión En esta mierda No, estoy muerta Me he chocado con No Ni idea Como el juego está nuevo Y no lo he visto nunca Ya Bueno Mierda, tío Hola Me ha matado Pero he aguantado casi 10 minutos ¿Eso está bien? Para una primera try Me han salido hachas y unos cuchillos Y ya está Ah, ya lo han visto Entonces para que te lo cuento Nuevo logro Alcanza el nivel 5 Nice Vale Dos premios ¿Qué es esto de dos premios? No logro Sobrevivió un minuto con cualquier personaje Ah, mira Alcanza el nivel 5 Nice Desbloqueado alas ¿Qué es eso? Sobrevivió un minuto con cualquier personaje Ok Alcanza el nivel 5 Vale Ya está, ¿no? Dos premios Vale Hecho Vale Entonces Ahora ¿Dónde tengo que ir a mejoras, no? ¿Qué me mejoro primero, Sensei? Nada Tengo 261 No puedo compararme nada ¿Qué anillo es? ¿Qué anillo? No veo ningún anillo ¿Este? ¿Qué es esto? Dispare un proyectil mal en toda la... No, me te llegan a 5.000 ¿Me estás troleando? No sé cuánto cosas, lo azul Lo azul es esto, el imán 300 No me llega tampoco No me estás sirviendo de nada A ver, poder Aumenta el daño causado un 5% por rango Esto sí, vale 200 Hasta un máximo de 25 Da igual, comparo que sea Salud máxima Aumenta la salud máxima Esta No, daño Daño El poder Recuperación, nada Recarga Usa las armas un 2,5% más rápido No, esto no me llega, ¿no? 300, 300 Solo me llega para esto Vale, pues esto Atrás Comenzar Confirmar ¿Cuándo desbloqueo otros bichos? Vale A ver ¿Se puede mover también con las flechas? Sí Me recuerda a Gilgamesh El personaje A ver La idea es no llevarse Daño de gratis Dispara al enemigo más cercano No ¿Qué? Ah, pues se mola Sí que mola Así Uy, uy, uy Que me llevo a daño de gratis Vale Dispara un proyectil más Te protege del daño Al estar activo Un proyectil más Obviamente A ver O sea, el objetivo es aguantar el máximo O sea, ahora mismo no tengo otra cosa que hacer ¿No? No hay ningún objetivo más Aguantar y ya está ¿No? O hay algo específico que tenga que hacer Porque yo creo que ya, ¿no? Orbita alrededor del personaje La Biblia, ¿no? Yo no voy a orbitar nada No, que ya vienen los hijos del mal Ah, mírala Sí que orbita, sí Me cago en la madre Que No, me han dado ¿Cómo me han dado? Que mentira ¿Y qué hace daño? ¿Lo ha biblia o cómo? Pues un va de retro Satanás El murciélaguillo Ese azul Eso iba a decir Al morir me da ¿Me puede dar un cofre? Respuesta sí Mierda Me he puesto delante del puto Murciélago loco ¿Cuántas Biblias puedo tener a la vez? Porque me gusta lo que veo Necesito ese cofre Tengo que hacer el círculo más grande No entiendo Por si no me voy a llevar Aguantar 30 minutos Ah, bueno Pensad que ibas a decir algo imposible El personaje se mueve un 10% Más realmente No, esto, esto, esto Las Biblias parecen tochas Ay, ay Casi, tío ¿Qué? No quiero quitarme la vida En chorraditas Hasta que no tenga Un poco más de Conocimiento Del juego Porque el señor de Yuke Es un experto, ¿vale? Pero yo no Yo sé que se lo ha pasado Y tiene todos los logros Y del otro que le regalé El Nomad Survival también O Survival No sé cómo se llama Ahora sí que llego ¿No? Ahora sí Pues no he llegado Que me da un poquito De miedo Antes aguanta Casi 10 minutos ¿No? Voy mejor ahora que antes De vida seguro De bichos matados Y eso no lo sé Joder, macho No voy a poder pillar esto ¿O qué? Aumenta el daño básico Aumenta el daño causado No sé cuál de los dos Será mejor No, otra vez Las plantas Estas no Este es el cofre De antes Pues otro ¡Hola! El color ¿Quiere decir algo? El color naranja O el color rojo De fondo Han salido más gratis Guay ¿Por qué? Tres biblias Dos látigos Hola, Shai 300 de oro Ya se ha dado más Que la runa anterior ¿No? Nivel 4 Los efectos Duran 0,5 más Y aumenta el daño base Dispara un proyectil más Ok ¿Pero ese era el cofre De antes? ¿O es otro? Es el de antes ¿No? Porque ya no veo ninguna Ninguna de estos Ninguna Ah, me están haciendo La envolvente Las flores ¿No? Ah, se van Vale Al cabo del tiempo Se van No te oigo ¿Qué? ¿Lo estoy intentando? ¿No? Uy, me ha dado No me ha dado Shaiya No, 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 no Shaiya, Shaiya 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 Move Dile algo a tu gato No veo Shaiya Uy, un pollo Un pollo Uy, otro pollo Pero no me hace falta Ese pollo ahora No hay manera De señalar Donde está el pollo ¿No? En la pantalla La de esta verde Es más o menos Experiencia En el menú de pausa ¿Qué? En los pollos No pretendía cogerlo Pero bueno Ya que me he metido En ese brenjenal Uno más Monedita No, no quería el pollo Hostia, 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 hostia Me estoy encerrando Por el Mierda Por los Árboles Esos Que seguro Tienen colisión Mierda Me llevo La hostia Ahora se me hace falta Un pollo Me cago en la madre Que parió A los murciélagos De la Mierda Del demonio Soy un vampiro ¿Por qué me joden Los murciélagos? No tiene sentido Somos colegas No estoy de acuerdo De esto ¿Cómo se pausa aquí? Yo no veo Como Descubro Donde están Los pollos Me va a morir Se protege Del daño Aventa El daño Base Que Tengo que romper Las antorchas ¿Cómo? Pasando ¿Para qué? ¿Me dan pollos? Ah Se acaba de romper Y no me ha dado nada Ah Dan cosas Vale La madre Que parió A los murciélagos Del demonio Loco Tío No me van a dar Ni un pollo En serio Ni un pollo Me va a dar nadie Que feo eso Pues no me parece justo Pues no me parece justo Mira aquí hay otro Uy la madre Te se lo he encontrado Nice ¿Me pueden dar pollos En los cofres? Otra biblia En serio Todo por una biblia Pues vaya Ey Tengo seis ¿No? Tío Solo me dan monedas Hostia me ha dado Ese Es que me ha herido ¿No? O ha coincidido Sin más ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Y esto? What the fuck ¿Qué ha pasado? En la pantalla No lo he entendido Uno era un congelamiento ¿Y lo otro? ¿Lo otro qué? ¿Ha destruido? No llego ni de broma Al este Estoy muertísima Estoy muertísima Estoy cadáver Aunque dura más que antes ¿No? Hacha No sé qué Y daño Buah Estoy muerta ¿No? Lo siguiente No puedo pasar No No sé si era mejor Lo del proyectil Pero yo que sé Necesito vida Ya Hombre Por fin Uy Dios ¿Y mis biblias? ¡Hostia! What the fuck Estoy muertísima ¿Ve esta envolvente En un momento? ¿Qué coño? Ahí viene una super mantis No Yo ya hay comida Hay comida aquí Dios ¿Qué está pasando? Un proyectil más Dios 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 Que me hacen la envolvente Todos What the fuck Ya no hay murciélagos Ya todos son esqueletos ¿O qué? Me han dado Pero que por la ¿Habéis visto a la izquierda? Que viene lo más grande Ahí Dios 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esta es buena O mala Esa es buenísima Dios Aquí me quedo ¿No? Pero aquí no hay un control De plagas Y de animales Esto no sé si es una buena idea Pero yo supongo que ese bicho Me dará algo ¿No? Un pollo Por favor ¿Puedo llegar al límite del mapa? Ay Dios No, no, no Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Me morí Me morí Me muero Me muero Me muero Dios No Me muero Me voy a morir 100% Me voy a morir Adiós Wow Pero ¿Cómo hay tarta mierda En pantalla? Hola Que dice el juego Que mata 2.000 Pero si solo aquí Ya hay otros 2.000 más Oh my gosh Destruye 20 fuentes de luz Ok Encuentra 5 pollos asados Ok Encuentra un rosario Ok No sé qué ha hecho el rosario Matarlos a todos Encuentra un orologión No sé qué es Mejora la Biblia real A nivel 4 Alcanza el nivel 10 ¿A qué nivel he llegado? Al 14 Arma 5 Varita 5 Biblia 7 Hostia 43 mil de daño He hecho la Biblia Ojo Y el hacha a la mitad Vale He hecho A ver Mejoras Tengo que Esto Esto está bien ¿No? El radio de recogida Aumenta un 25% Quiero Sí Y A ver ¿Esto qué es? Reduce el daño recibido Aumenta la salud Recupera Cero guay Por rango ¿Qué rango? Usa las armas Tal Tengo que ahorrar Para esto ¿No? Pero ahora ¿Por qué es más caro? Antes costaba 5 mil Ahora ¿Por qué cuesta 5 mil 24? Rápido Suerte La probabilidad De tener suerte Aumenta un 10% No puedo comprar nada ¿No? No No tengo para nada Vale Ahora todo es más caro ¿Por qué? Venga La última try No vale Tío Ya me ha quitado Uno Dispara un enemigo A la teoría Y le causa Gran daño No es que se me gusta Ahora mismo no tengo ¿No? Experiencia por la pantalla Creo Daña a los enemigos Cercanos A ver No vale O sea ¿Quiere decir que puede Un poquito más YOLO? Pero en una cosa exagerada Por supuesto ¿Puede congelar los enemigos? No El ajo Que se ha hecho más grande Soy un vampiro Lo del ajo No es un poquito Contraproducente O yo no soy O sea Yo soy un personaje normal O soy un vampiro No lo he entendido El vampiro soy yo O el vampiro O el vampiro Son los murciélagos Esos Que tienen la pinta Porque he dado por hecho Que yo era una vampiresa Mierda Ya están los cabritos Estos De la madre Que los pario Ah bueno Bueno A ver Con esto es otra historia Con eso es otra historia Con la protección Esta circular Es otro rollo Aumenta Apunta al enemigo Más cercano Tiene efecto boomerang Aumenta la rapidez Los proyectiles Pues aumenta La velocidad De los proyectiles Yo que sé Yo creo Las biblias O las hachas Puedo volver a tener Me ha gustado eso A ver Hijos de El proyectilmas Es el látigo O es Hostia Me he metido Mierda Me han dado Por greedy Podré pillar El cofrecillo Bombardea En un radio Circular Aumenta El daño Vásico Mira Estoy en mi cofet Tío Me ha dado Me cago en la Voy peor ¿No? Que antes Bastante peor Los fantasmas Son un poco mierders Aguantan Bastante mal Los esqueletos Disparan Proyectilmas A ver Solo me dan Una cosita No llevo Nada de oro En esta El brazalete ¿Qué era el brazalete? No me acuerdo A ver Aumenta Aumenta la rapidez Básica O sea Mi velocidad ¿No? Oh Nice Genera zonas de daño Disparo en enemigo aleatorio Quiero probar esto ¿Es eso? ¿Las bolas esas de fuego? Hostia Ya me han vuelto a encerrar Las plantas Se pueden morir O solo tengo que esperar Con tiempo Y ya está Porque de momento Esperarme Me ha ido bien Joder macho Vaya daño Acabo de pillar Por tonta Macho Soy Tontísima A ver Recibe y recibe En daño Eso lo veo Vale ¿Puedo mandar Mantis esta? Tío La bola es una puta mierda Vida Vida A ver si se muere La mantis Se murió Vale O sea Eso es una congelación En el tiempo Sin más Mola Mola Y tengo casi toda la vida Eso también mor Hostia What the fuck ¿Qué ha pasado? Les ha hecho chocapic ¿No? Todo lo que había En mi pantalla Ha hecho chocapic A ver No tengo nada de oro Voy bastante mal Uno de ajo ¿Por qué parece un culito? El ajo Aumenta el radio Y el daño Ok Las biblias Las biblias No Si es un normal Me acabo de tanquear Un mob ¿Por qué? No se sabe Otra vez Menos mal Que los murcilagos No aguantan nada Porque Me ha dado Me ha dado ¿No? Fuck Estos tardan En morir Un montón Para mi gusto La experiencia La experiencia Que te dan los bichos ¿Son siempre la misma? O si O sea O me Me da menos Un murciélago Que una mantis Religiosa No Los murciélago Ya no los tengo miedo Pero El personaje Consigue un 8% Más de experiencia Uuuu Aumenta el daño Uuuu 8% Que de cada De cada Rupia De estas Que veren Dame un pollo Dame un pollito Buah Ya empiezan A hacerme La envolvente ¿Qué los aparta El látigo? El látigo ¿Qué es eso? Hostia Mola Mucho Eso Me ha dado Toda la experiencia Que estaba Por el mapa ¿No? Mola Ase me lo estanqueo Mola 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 Uuuu Yo no veo La experiencia Que me da Cada Bicho ¿No? Pillo La cosa Azul Y ya Osea Es que los murciélagos Estos aguantan Que flipas Cuidado Estoy buscando Antorchas De esas A ver si encuentro Algunas Hostia No 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 What What Voy a morir Muertisima Oh No Mierda Digo Paso por ahí Me he juntado Demasiado Al bicho No Otra vez Nivel 14 Pero esta vez He aguantado Como 4 minutos Menos ¿No? Jo Que mal Encuentro Un aspersor Mola Hostia Es que no he hecho Nada de daño Ahora Claro Ahora no he hecho Nada de daño Antonio Belpaese Gran nombre No